Hola amigo, te invito por ahí compadre y después de este te invita vamos a pasar para que vean la partida, la mordida del pastel y vamos a invitar, vamos a invitar a toda la gente hermosa para que pasen al centro de la pieza a bailar con mucho cariño con tu amigo Juan de Dios y sus teclados una vez más trabajando en esta linda noche con toda la gente hermosa de aquí de Ojo de Agua, Nontaku Ahora lo muestro compadre, vamos a esto que dice por ahí compadre, dice ¡Puy, puy, puy! ¡Eso! ¡Ajá te lo ves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Si así se baila y así se goza! ¡Ay, son toda la gente hermosa de Ojo de Agua, Nontaku! ¡Ay, por las señoras de Naira, por supuesto! ¡Para la familia de Rubén y para la familia! ¡Puy, puy! ¡Y cómo lo baila y cómo lo goza! ¡Esta! ¡Ay, qué baila y hay que disfrutar ahorita! ¡Y adiós y adiós! ¡Ay, qué baila y hay que disfrutar! ¡Muy, muy, muy! ¡Rico! ¡Puro sabor! ¡Qué sobra y qué bonito! ¡Ay, con cariño para toda la gente hermosa! En este año vamos a mandar los saluditos a las señoras en el aire Hoy celebrando su 46 aniversario en este bonito lugar De Oklahoma, Santa Cruz, Zonaco Unos sabores, unos sabores Y eso Pasito pa' acá, un pasito pa' allá Un pasito pa' acá, un pasito pa' allá Parejito, parejito Hay para todos los amigos y se hagan un salucita de la buena Rico, rico Vamos a mandar los saluditos especialmente Hay para la señora Zenaida Hoy que está celebrando su 46 aniversario En este bonito lugar de Ojo de Agua, Santa Cruz, Zonaco Hay para todos los paisanos por ahí Que nos vayan a visitar a través de las redes sociales también Con muchísimo gusto Agradeciendo infinitamente por el apoyo Entre toda la gente hermosa que nos sigue a través de la página Por ahí, compadre Así que, honesta, nos vamos Muchísimas gracias Ahí para toda la gente hermosa que nos invitó por ahí, por supuesto Con toda la gente de aquí de Ojo de Agua, Nostaco Por ahí, compadre Conte Dios y sus teclados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, abuelito! ¡Para que esos barachas de siete con un hombre! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Rico y sabor! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Rico y sabor! ¡Sol, sol! Aquí los veis pais boo Hay tra impacting hermoso, dice El cielo Puig, esta deseaba la tabla uca OJ ¡Es de espera! ¡Suscríbete! 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 y 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